Listo, estoy leyendo que sí se puede visualizar y escuchar. Perfecto, muchas gracias a los que han confirmado. Entonces daremos inicio. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Marvin Arley Castro. Soy ingeniero especialista en la línea de productos Fluke, muy enfocado a lo que es equipo biomédico, como en este caso a lo que compete la presentación, también equipo relacionado al ámbito de la metrología y verificación y calibración de procesos para mediciones en diferentes variables. Entonces, no solo abarcamos lo que es la parte eléctrica, que de hecho mucho dispositivo biomédico trabaja bajo fundamentos eléctricos, sino también lo que es, por ejemplo, temperatura, presión, humedad, flujo. Durante la presentación de hoy, vamos a abarcar aspectos importantes relacionados a un aseguramiento de la calidad, precisamente para la verificación de instrumentación hospitalaria. Por ejemplo, conocemos equipos como electrocirugías, monitores de pacientes, cámaras para neonatales, ventiladores mecánicos, desfibriladores. Todo este equipo de hospital necesita ser verificado de manera continua durante periodos específicos, ya sea por un técnico o un ingeniero biomédico o electromédico. Y la importancia de la presentación será enfocar en cómo podemos realizar las pruebas fundamentales sobre este tipo de equipos, por ejemplo, muy relacionado al ámbito de pruebas de seguridad eléctrica. Y también qué procedimientos podemos seguir referenciados a estándares, por ejemplo, el IS-62353, el IS-60601. Y documentos que nos relacionan los procedimientos y pasos a seguir con enfoque hacia estos estándares al momento de realizar verificaciones sobre estos equipos. Es parte de lo que vamos a cubrir durante esta presentación. Bien, si tienen dudas, si tienen consultas, pueden ir realizando dichas preguntas en la sección de pregunta-commentario o bien al finalizar la presentación voy a tener un espacio para precisamente la sección de preguntas. Bueno, pues, espero no demorar más de una hora. Tenemos participantes de diferentes países, agradezco la atención. Durante el correo que se les enviará después de la presentación, se estará entregando un adjunto que en este caso será la presentación como tal, un enlace a la grabación y también información adicional. Vamos a iniciar con el tema de pruebas de seguridad eléctrica. Aquí tenemos cuatro pilares sobre los cuales se fundamenta el hecho del por qué tenemos que realizar estas pruebas. El primero es la seguridad. Debemos siempre asegurar que los equipos, en este caso de hospital, no supongan un peligro para el usuario final, pacientes. La calidad, evitar defectos de mano de obra. Y ya pensando un poco más en el mundo de manufactura, el control de costos, por ejemplo, problemas de producción antes de enviar un lote de productos. Normalmente los fabricantes, cuando manufacturan equipos de hospital o cualquier otro equipo que pueda funcionar con alimentación eléctrica, deben realizar pruebas de seguridad eléctrica de diferente índole. Ahora, ¿para qué lo hacen? Para asegurar precisamente la calidad de ensamble y de funcionamiento de los equipos. Y por último, la responsabilidad. Evitar futuras demandas de responsabilidad sobre productos, la cual en primera instancia va a recaer en los fabricantes. Vamos a hacer un énfasis en lo que es el sector de hospitales, dispositivos médicos inclusive, y también empresas de servicio. Iniciando con el impacto que tienen los choques eléctricos con el fenómeno de la corriente. La corriente puede tener un impacto muy fuerte, muy negativo en una persona, hablando inclusive en valores muy bajos, miliamperios o microamperios. Y en la escala que ven, en su imagen derecha, pueden encontrar algunas reacciones que puede tener el cuerpo ante impulsos de corriente en valores de miliamperios. Inclusive, podemos notar que ya valores de 10 miliamperios pueden ocasionar contracciones musculares. Y si vamos subiendo el rango, vamos a encontrar que estos fenómenos se van haciendo más severos. Y van a generar mayor probabilidad de ocasionar inclusive la hospitalización o en el peor de los casos, la muerte para una persona, un usuario o un paciente como tal. Tenemos que definir, antes de hacer las pruebas de seguridad eléctrica, en nuestro equipo de hospital, si es un instrumento clase 1 o clase 2. Difieren en su cable de alimentación. Los clase 1 son los que físicamente vamos a tener una fase, un neutro y una tierra. Mientras que clase 2 son los equipos en donde el cable de alimentación tendrá solamente dos pines, fase y neutro. Este tipo de equipos clase 2 tienen un doble aislamiento interno. Siempre llamo al ejemplo de una UPS. Si han tenido la oportunidad de abrir una UPS, podrán observar que este equipo está debidamente aislado en su sistema de potencia, su sistema en DC, su sistema de alimentación de batería, su sistema de alimentación, aislado físicamente. Es ese tipo de aislamiento interno el que debe tener todo equipo que trabaje bajo clase 2. Por ejemplo, por ejemplo, debo tener claro si estoy ante un clase 1 o clase 2 porque los pines de alimentación del instrumento van a cambiar físicamente y las pruebas van a ser diferentes. Durante la presentación vamos a definir principalmente cuál sería la diferencia en las pruebas que aplican dependiendo de si el equipo es clase 1 o clase 2. Otra clasificación importante es el tipo de protección. Esto lo vamos a encontrar en cualquier ámbito para equipos que funcionan mediante una red de alimentación eléctrica. El tema es que haciendo un enfoque precisamente al sector hospitalario, tenemos protección B, BF y CF. Tenemos aquí la simbología y para ir definiendo en qué consiste cada nivel de protección vamos a iniciar con el tipo B. Son todos aquellos equipos que puedan incluir clase 1 o clase 2, pero para este tipo de protección estos equipos no tienen una parte directamente aplicada al paciente. ¿Qué quiere decir partes aplicadas al paciente? Son conexiones que van a llegar a tener una índole eléctrica y van a estar en contacto físico con el paciente o el usuario. Por ejemplo, como la protección tipo B es para equipos que no tienen partes aplicadas, decimos que es una protección de bajo rango o bajo nivel. Protección BF. La protección BF ya empieza a tener partes aplicadas a pacientes. Mientras que la protección CF es la más crítica. La protección CF es aquella que tiene partes aplicadas al paciente, más de dos, tres partes aplicadas, y que inclusive dichas partes aplicadas al paciente pueden tener un camino directo hacia el corazón. En cuanto a su conexión eléctrica. Un ejemplo son los monitores de pacientes, los cuales conectan diferentes cables, latiguillos, podemos decir, en puntos distribuidos del cuerpo humano. Y normalmente un monitor de pacientes viene teniendo una protección del tipo CF. Importante mencionar que algunos equipos de hospital que pueden tener riesgo para choque eléctrico en medios hospitalarios son camas de hospital, por ejemplo, de las cámaras o cuartos para cuidados intensivos, ventiladores mecánicos, monitores de pacientes, desfibriladores. Equipos que ya mencioné. En cuanto a partes aplicadas, observamos en esta diapositiva un ejemplo. Tenemos un dispositivo médico, en este caso un monitor, más que un monitor de pacientes, es un desfibrilador. Hay desfibriladores que dependiendo de sus capacidades pueden monitorear ciertos signos vitales. Entonces, este, por ejemplo, puede medir ESG, entonces va a tener dos partes aplicadas y tiene como tal cinco conexiones que pueden ser distribuidas hacia el paciente. En función de la cantidad de partes aplicadas, también podemos dividir o clasificar la criticidad de mi equipo hospitalario. Por ejemplo, una cama convencional va a tener cero partes aplicadas. Un monitor de pacientes, un desfibrilador ya puede tener cinco partes aplicadas. Un monitor para cuidados intensivos o un desfibrilador más crítico para servicios de emergencia, pueden tener diez o más partes aplicadas. Ya vamos viendo ciertos criterios, entonces, para poder definir la criticidad de mi equipo. Si es clase uno, si es clase dos, cuántas partes aplicadas tiene hacia el paciente, cuál es el nivel de protección, C, CF, BF. Debemos probar la seguridad de nuestros equipos. Haciendo entonces un resumen, los equipos son sometidos a pruebas de seguridad eléctrica desde su etapa de diseño y manufactura. ¿Qué estándar se utiliza para las pruebas que realizan en los equipos cuando están en fábrica? El utilizado es el ISE 60601. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál estándar se utiliza para hacer pruebas de seguridad eléctrica cuando ya los equipos están siendo utilizados en hospitales? El ISE 62353. También vamos a profundizar sobre este estándar más adelante. Algunos ejemplos adicionales relacionados a equipo de hospital para que la idea quede más clara. Entonces, tenemos, por ejemplo, un ventilador mecánico, el cual tiene una clase de protección tipo 1, asignado como B, y no tiene partes aplicadas hacia el paciente, partes eléctricas aplicadas, recordemos. Tenemos un equipo clase 1, en el ejemplo del medio, el cual viene siendo una electrocirugía. Este equipo sí puede tener más de una parte aplicada al paciente, cuya protección para este caso la podemos asignar como CF. Y luego tenemos un monitor de pacientes BASA. Es un monitor de pacientes muy sencillo, compacto, portátil, el cual tiene partes aplicadas al paciente, y la protección que trabaja es una protección BF. La conexión de este monitor de pacientes es clase 2. Los estándares, según ya mencioné, ayudan a definir el tipo de pruebas que vamos a realizar. Ese es otro criterio para selección de las pruebas. Tenemos entonces la ISE 60601, para pruebas en fases de diseño relacionada a lo que es fabricación. Y tenemos la ISE 62353, más relacionada a mantenimientos preventivos y equipos que ya están fuera de fábrica utilizándose por parte de los usuarios finales. Pruebas de tipo y pruebas de rutina. Tenemos que comprender qué tipo de pruebas estamos realizando según el departamento y la empresa en donde estemos. Por ejemplo, tenemos pruebas de tipo, las cuales son realizadas siempre en compañías de manufactura. Son pruebas realizadas en departamentos, por ejemplo, como calidad, en donde se hacen en pequeñas muestras. Son pruebas que pueden inclusive llegar a ser pruebas destructivas bajo normalmente el estándar ISE 60601. Luego tenemos pruebas de rutina. Las pruebas de rutina son realizadas de igual forma en manufacturadores para muestras o lotes de productos más grandes. Donde el producto ya está completamente ensamblado. Estas pruebas de rutina también clasifican para pruebas de mantenimiento preventivo en hospitales. Son esas rutinas de mantenimiento que puede llevar a cabo el departamento electromédico. En cuanto a pruebas de tipo, haciendo un resumen, tenemos entonces que son realizadas en ingeniería, en el desarrollo de productos. Normalmente por fabricantes y agencias de seguridad. Y dichas normas de seguridad asociadas a las agencias están diseñadas para garantizar la seguridad del producto. Un ejemplo es la UL. Aquí lo que se busca es garantizar la integridad del diseño del producto. Es decir, la calidad que sea seguro para el usuario. Pero principalmente garantizando que el equipo se desempeñe bien bajo su categorización de seguridad eléctrica. Luego tenemos las pruebas de rutina. Son más macro realizadas no solo en línea de producción, sino también en rutinas de mantenimiento preventivo. Aquí no se busca en primera instancia garantizar la integridad del producto. Eso ya lo hace el fabricante. Aquí lo que se busca es garantizar la seguridad del producto hacia el usuario del equipo. Por ejemplo, algunas pruebas que se realizan son resistencia dieléctrica, continuidad a tierra, resistencia de aislamiento. Son pruebas muy relacionadas al ámbito de mantenimiento preventivo en el sector de hospitales, de las cuales vamos a profundizar más adelante. Esta es la simbología relacionada a las pruebas. Tenemos entonces continuidad a tierra, resistencia dieléctrica en AC, conocida también como prueba HIPOB o prueba de alto voltaje, prueba de resistencia de aislamiento, prueba de enlace a tierra, resistencia dieléctrica en DC y prueba de corriente de fuga. Corrientes de fuga que se realizan precisamente en diferentes partes aplicadas cuando estamos realizando rutinas de mantenimiento preventivo en hospitales. La prueba de resistencia dieléctrica es con la que vamos a iniciar. ¿Qué es lo que nos interesa verificar acá? El aislamiento del equipo. El aislamiento cuando éste tiene que soportar valores muy altos de tensión o voltaje. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de resistencia dieléctrica? Dicha prueba consiste en aplicar un alto voltaje, puede andar por el orden de 4.000, 5.000 voltios o más, tanto en DC como en AC, por un tiempo determinado. Por ejemplo, 60 segundos, 30 segundos. Y lo que vamos a medir es la corriente de fuga para determinar si los límites establecidos para dicha corriente de fuga no superan los especificados por el producto en cuanto a su categoría de seguridad. Aplicamos una alta tensión por un periodo determinado tiempo, verificamos la corriente de fuga, esperamos que dicha corriente de fuga ande en el orden de microamperios o a lo mucho miliamperios y que no supere el límite superior establecido por especificación de seguridad. Aquí tenemos un ejemplo en donde estamos utilizando un probador. El probador es el que ejecuta la prueba de la marca Asusiero Reserve. Aquí entonces el equipo está conectado a un simple ventilador eléctrico. El conector rojo es el que aplica el alto voltaje. Lo conectamos al pin de fase de alimentación del equipo, en este caso el ventilador, mientras que el retorno es el que mide y monitorea la corriente de fuga. Este cable de retorno está conectado a un punto o parte aplicada del ventilador. ¿Por qué le llamamos parte aplicada o parte expuesta? Porque es cualquier sección del ventilador en donde una persona pueda llegar a hacer un contacto mientras el ventilador está siendo utilizado. ¿Qué sucede? Si por ejemplo ocurre un fenómeno de sobrecarga en tensión, el ventilador está en funcionamiento y una persona está haciendo contacto con dicho ventilador, puede recibir una corriente de fuga producto de una ruptura dieléctrica en el aislamiento del ventilador, que es precisamente lo que se verifica al medir la corriente de fuga. Primero, siempre va a estar presente dicha corriente de fuga en los equipos al momento de aplicar la tensión. El tema es determinar que dicha corriente de fuga, vuelvo y repito, no supere los límites de seguridad establecidos. ¿Qué criterio entonces vamos a utilizar para definir cuánto voltaje vamos a inyectar? ¿Cuál es la corriente máxima que no se debe superar? ¿Cuál es el tiempo de la prueba? Podemos utilizar el estándar. En este caso, ya sea el 60601 o el 62353. Según la empresa y departamento en donde esté realizando las pruebas, ya empezamos a ver diferentes criterios de selección. Y también podemos tomar como referencia las especificaciones de seguridad eléctrica del equipo. Entonces, la prueba de resistencia dieléctrica puede realizarse tanto en equipos de clase 1 como clase 2, porque la inyección de voltaje lo voy a realizar en el pin de fase. Se puede realizar tanto en AC como en DC. Normalmente las pruebas en AC son más estresantes. Hay que tener cuidado y tomar en cuenta el fenómeno de la capacitancia remanente en equipos que tengan capacitores internos. Y estas pruebas son realizadas más en las etapas de diseño y fabricación. Por ejemplo, agencias de seguridad o fabricantes. Otro criterio para aplicar la tensión es, por ejemplo, tomar el voltaje con el cual trabaja normalmente el equipo. Por ejemplo, 120 voltios. Multiplicarlo por 2 y sumarle 1000 voltios adicionales. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un equipo trabaja a 120 voltios, lo multiplicamos por 2, nos da 240 y le sumamos 1000 voltios. La tensión mínima que deberíamos aplicar sobre un equipo que trabaje a 120 voltios en AC debería ser aproximadamente, como mínimo, unos 1300 voltios. Tenemos un ejemplo más claro en cómo estamos conectando el cable donde se inyecta el voltaje al pin de fase de alimentación del equipo bajo prueba y cómo estamos conectando el retorno a una parte expuesta, en este caso la base del ventilador. Bueno, recordemos que cuando ocurre la ruptura dieléctrica es porque se abre el circuito de aislamiento y por ende la corriente de fuga se va a dirigir a donde menor resistencia encuentre. Suponiendo que como falló el aislamiento, la corriente de fuga no se va a dirigir por el cable de tierra, ¿dónde va a encontrar menor resistencia? Pues en cualquier parte expuesta del chasis del equipo. Es por eso que en la metodología de conexión estamos conectando el cable de retorno, para este caso, a la base. La segunda prueba es resistencia de aislamiento. La prueba de resistencia de aislamiento consiste en aplicar una tensión. En este caso, es una tensión en DC, la cual va a tener un valor más bajo, va a andar en el orden de los 500, 1000, 1500 voltios. Y no nos interesa medir la corriente. Aquí lo que nos interesa medir es el aislamiento resistivo del equipo. Entonces, un alto aislamiento, normalmente en el orden de, por ejemplo, mega ohms, nos va a indicar una buena resistencia. Valores bajos, por ejemplo, kilo ohms o inferiores, ya nos pueden indicar que la resistencia de aislamiento del equipo puede tener algún fallo. Aquí tenemos una conexión sobre un motor, un motor eléctrico, que ejemplifica muy bien. Y ustedes van a notar que el probador prácticamente tiene la misma conexión que utilizamos para la prueba de resistencia dieléctrica. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que el voltaje que estamos aplicando es inferior, es un voltaje en DC, y lo que estamos midiendo en el circuito con el probador es la resistencia de aislamiento. Luego tenemos la prueba de continuidad a tierra. Las pruebas de continuidad a tierra solo pueden realizarse en equipos de clase 1. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que el probador que ejecuta la prueba conecte el cable al pin de tierra de alimentación del equipo, al cual estamos ejecutando la prueba. Y solamente clase 1 cumple con un pin externo de tierra. Recordemos que los equipos clase 2 no van a contar con este pin externo. Aquí básicamente lo que se mide es continuidad. Continuidad en el cable de alimentación hacia tierra del equipo. Se aplica entonces una corriente baja, inferior a un amperio, para verificar que la tierra tenga continuidad. Luego tenemos la prueba de enlace a tierra. La prueba de enlace a tierra viene teniendo la misma conexión que continuidad a tierra, pero en este caso vamos a verificar la integridad de este cable hacia tierra. Es decir, verificar si el cable puede soportar altas corrientes. Por ende, podemos llegar a aplicar hasta 40 amperios. De igual forma, solo se aplica para productos clase 1. La prueba de enlace a tierra es muy aplicada para agencias de seguridad y fabricantes, etapas de diseño y desarrollo. Son pruebas que pueden inclusive llegar a ser del tipo destructivo. Mientras que la prueba de continuidad a tierra sí se aplica para lo que es mantenimientos correctivos o, por ejemplo, pruebas realizadas en lotes de producción. Ya vamos viendo ciertas diferencias con las pruebas que hemos venido definiendo. Que, por ejemplo, resistencia dieléctrica, enlace a tierra son más para el sector de fabricación y agencias de seguridad. Mientras que pruebas como resistencia de aislamiento, continuidad a tierra son más aplicadas para el sector de mantenimiento correctivo. Por ejemplo, en instrumentos de hospital. Otra prueba que aplica para ambos ámbitos o ambos campos son las pruebas de corrientes de fuga. Que sí son muy utilizadas en mantenimientos correctivos para el sector de hospitales. Es la última prueba de la cual vamos a definir. Antes de, muestro esta imagen que me define cómo es que ocurre, por ejemplo, un fallo en la prueba de enlace a tierra. En cuanto al circuito de alimentación, en este caso, retorno conectado hacia el pin de tierra. Y el fallo lo leeríamos en el probador. Con el valor de corriente específico que se está midiendo al aplicar la prueba. En este caso, la alta corriente. Como he venido mencionando, la prueba de enlace a tierra menciona resultados en resistencia, en ohmios. Aquí, el conductor de tierra debe tener una impedancia alta o, en este caso, si interesa que pase, baja para manejar corrientes de falla aceptables. Y según las conexiones que hemos venido repasando, prácticamente la conexión de resistencia dieléctrica y resistencia de aislamiento tienen una conexión física similar. Mientras que la prueba de enlace a tierra y continuidad a tierra también tienen una misma conexión física. Es por ello que hay fabricantes de equipos que ejecutan estas pruebas que ofrecen cajas adaptadoras como la que vemos en la imagen. En donde básicamente, con una caja, podemos aplicar todo este conjunto de pruebas de forma secuencial. Manteniendo un mismo retorno y cambiando básicamente cuando aplicamos corriente o cuando aplicamos voltaje. Y esto nos permite, pensando en fabricantes, realizar pruebas secuenciales en un menor tiempo de trabajo. Por último, tenemos las pruebas de corrientes de fuga. Las pruebas de corrientes de fuga van a estar enfocadas a medir precisamente diferentes intervalos de corriente definidos por ya sea el criterio 6.2353 o 60601. Y en la cual vamos a simular una impedancia del cuerpo humano. Esta impedancia es una capacidad que tiene el equipo que realiza la prueba de simular bajo un circuito interno la impedancia resistiva de una persona. Bueno, dependiendo del estándar con el cual elegimos trabajar la prueba, vamos a cambiar este circuito resistivo. Que les comento, realmente los circuitos vienen teniendo el mismo modelo. Lo que daría es el orden de las conexiones de los componentes, resistores, capacitancias. En fin, el equipo que es capaz de realizar corrientes de fuga va a tener la capacidad de trabajar diferentes estándares en FPA de 99, C2353, 60601. Y cuando seleccionemos la prueba con la cual vamos a trabajar el corriente de fuga, el circuito de simulación de impedancia va a tener una ligera variación. También este tipo de equipos suelen tener una fuente de alimentación interna en AC para alimentar al equipo bajo prueba. ¿Y por qué se hace esto? Porque dentro de las pruebas de corriente de fuga también interesa realizar pruebas a polaridad invertida y a un 110% de la entrada nominal a la cual trabaja el equipo. Para facilitar esto, es que los equipos que realizan las pruebas de seguridad eléctrica, puntualmente corrientes de fuga, tienen una fuente interna de alimentación en AC. Se realiza con mucho mayor frecuencia en dispositivos médicos. Tenemos entonces diferentes tipos de corrientes de fuga. Tenemos corrientes de fuga hacia alimentación, tenemos corrientes de fuga hacia paciente en diferentes partes aplicadas, tenemos corriente de fuga en polaridad invertida, tenemos corrientes de fuga a una tensión del 110% de la alimentación nominal. Dependiendo de lo que nos indique nuestro manual de servicio para el equipo hacia el cual estamos realizando las pruebas, vamos a realizar cada una de estas verificaciones de corriente de fuga según aplique. Aquí tenemos un ejemplo de los límites de medición de corriente de fuga en función de los niveles de protección ya explicados, B, BF y CF, en condición normal o en condición de falla única. Y según el tipo de corriente de fuga que yo estoy aplicando para la prueba, ya sea corriente de fuga a tierra, corriente de fuga a parte aplicada, a parte aplicada al paciente en AC, en DC, a parte auxiliar. Notemos que los valores máximos están en el orden de miliamperios y mayormente microamperios, es decir, esperamos valores muy bajos. Para todo equipo que trabaje con alimentación eléctrica, es importante mantener dentro de la instalación hospitalaria, bajos valores de impedancia resistivos en cuanto a la puesta a tierra. Como lo observamos en la imagen, los niveles que definen los estándares normalmente no van a superar 0.2 ohms. Esperando obviamente que en cualquier fenómeno de sobrecarga en tensión corriente, dicha corriente fluya por la puesta a tierra. En cuanto a una rutina de mantenimiento ya enfocada a lo que es el sector de hospitales, vamos a recomendar primero una inspección visual del equipo bajo prueba. Segundo, probar la resistencia del cable a tierra, verificando continuidad. ¿Por qué? Porque si no tiene continuidad, entonces esa resistencia de cable a tierra va a estar abierta. Ya no vamos a poder continuar con las demás pruebas. Luego se recomienda realizar las pruebas de corriente de fuga, luego la prueba de resistencia de aislamiento y ya luego pruebas funcionales del equipo. Sigue el reporte de resultados y la entrega del informe. Estas pruebas son, recordemos, pruebas de rutina. Luego tenemos las pruebas de tipo que se realizan para fabricantes, que son resistencia dieléctrica, que son enlace a tierra con altas corrientes y, por ejemplo, pruebas de corriente de fuga. La norma IEC 60601 en la sección 1 define, entonces, que va a ser más enfocada para diseño y validación de dispositivos médicos, pruebas que no son pensadas para repetirse de forma rutinaria. Inclusive pueden ser destructivas, aportando la vida útil de los equipos, realizada en departamentos como investigación y desarrollo, R&D, pruebas de producción o pruebas en hospitales, para específicamente aceptación en cuanto a seguridad eléctrica. Luego tenemos la IEC 62353, la cual se utiliza en áreas relacionadas a ingeniería clínica y biomédica en hospitales. Ya son servicios que pueden ser de campo, que pueden prestar compañías de servicio o bien los departamentos electromédicos de los hospitales. Y como mencioné, se recomienda usar las especificaciones de los manuales del fabricante del producto. Las pruebas mayormente utilizadas para la IEC 62353, repito, según la rutina recomendada, una inspección visual, por ejemplo, integridad del equipo, etiquetado, accesorios, de los cable, la prueba de resistencia de puesta a tierra, la prueba de resistencia de aislamiento y las pruebas de corrientes de fuga. Adjunto encuentran un enlace como nota de aplicación con mayor detalle para estas recomendaciones. Algunos ejemplos de equipos que tenemos con Fluct Biomedical que ofrecen la facilidad de realizar estas pruebas que he venido comentando bajo no solo el IEC 62353, sino también el 60601, que tiene su propia fuente eléctrica interna, que ofrece la facilidad de pruebas de corrientes de fuga a diferentes partes aplicadas, que ofrecen también pruebas de resistencia de aislamiento, de resistencia de cable de tierra. En fin, estos equipos son pensados para este tipo de pruebas. Y podemos observar en la sección horizontal algunos estándares como el NFPA, el IEC, tanto 62353 como 60601 y AMI y ANSI. En fin, aquí terminamos con la primera sección de la presentación. Antes de ir a la parte de preguntas y respuestas, vamos a la segunda sección de la presentación. La segunda sección será enfocada a un manual de calidad para la ejecución de pruebas en dispositivos de hospital. ¿Qué tenemos acá? Yo les estoy mostrando el manual de video en diferentes capítulos. Está en español, pero también puede estar en inglés. Desde lo que es la tabla de contenido, introducción, definiciones, estándares de referencia, pero principalmente las pruebas de cada capítulo asociado a los productos con los cuales yo voy a ejecutar las pruebas. Seguridad eléctrica, aspiradores, compresores, desfibriladores, electrocirugía, bombas de infusión, HIPOX, cámaras para neonatales, monitores de pacientes, manómetros o de firma manómetros, como se conocen también, ventiladores mecánicos. ¿Qué he mencionado acá? Todos son equipos de hospital. ¿De qué me habla entonces este manual? Sobre los procedimientos mínimos que yo debo seguir para una rutina de mantenimiento general sobre estos instrumentos. No solo incluyendo lo que ya mencioné de seguridad eléctrica, sino también las pruebas específicas en función del tipo de instrumentación de hospital. ¿Cuál voy a utilizar para el ejemplo? La de seguridad eléctrica, que es donde he llevado tal vez un poco el sentido de la presentación. Pero antes vamos a ver la cubierta para conocer un poco de este manual. Este manual es para asesoramiento, vuelvo y repito, de la calidad de equipo medio. No es un manual comercial, no es un manual que busca vender producto ni nada por el estilo. Es un manual 100% técnico y enfocado para rutinas de mantenimiento. Elaborado por la Universidad de Vermont en Estados Unidos, en conjunto con el área de ingeniería de servicio de Fluct Biomédica. Dentro de la tabla de contenido vamos a tener entonces los diferentes capítulos, que son los que ya mencioné. Y en la introducción definimos los estándares bajo los cuales está elaborado este manual. El detalle lo vamos a tener en el capítulo 4. Ya vamos al capítulo 4. Antes me interesa que observen en el capítulo 2 alguna terminología importante. Por ejemplo, equipo médico clase 1, clase 2, equipo técnico, el riesgo, en qué consisten los tiempos estimados de prueba, calibración. Todo esto lo hemos venido comentando durante la presentación. Bien, riesgos basados en mantenimiento. Tenemos un capítulo dedicado con flujo de trabajo sobre cómo definir la estrategia de mantenimiento para nuestros equipos y cómo vamos a realizar esta estrategia. Siguiendo una simple tabla de criterios. Tenemos entonces criterios para función clínica, criterios para riesgo físico, probabilidad de prevención de problemas, historial de incidentes y requisitos normativos. Vamos a clasificar un nivel de peso del 1 al 5. Y bajo estas puntuaciones vamos a dar una asignación con un resultado final. Y dicho resultado final nos va a sugerir la cantidad de veces por año que es recomendado comprobar el equipo. Es recomendado, por ejemplo, comprobar el monitor de pacientes, el desfibrilador, la cámara para neonatales, el ventilador mecánico. En resumen, dependiendo de la criticidad del equipo, con base a esta tabla de criterios, vamos a definir cuántas veces por año recomendado ejecutar la rutina de mantenimiento para nuestro instrumento. Los estándares, entonces, vamos a tener los siguientes. La IS 60601, sección 1. La IS 62353. Ambos hablan sobre rutinas de mantenimiento y pruebas de seguridad eléctrica. La NFPA del 99, la Joint Commission, que es una acreditación de aseguramiento de la calidad que pueden tener hospitales públicos y privados. La ISO 9001, que es más general, que aplica realmente para cualquier tipo de empresa que quiera validar su cumplimiento interno en cuanto a sistemas de calidad para los procesos. Con base a estos estándares es que se elaboró el manual. Procedimientos generales. Veamos que cada capítulo puede ser largo. Este, por ejemplo, consta de hasta 10 páginas, en donde ya habla a detalle de las órdenes de trabajo para mantenimiento no solo preventivo, sino también correctivo. Pero el ejemplo con el cual voy a profundizar es con el capítulo 6, el capítulo para pruebas de seguridad eléctrica. La misma metodología de información que vamos a tener en este capítulo es la que contiene los demás asociados a otros tipos de equipos. Tenemos entonces 18 páginas elaboradas en español. Vamos a iniciar con una teoría, teoría enfocada a las pruebas de seguridad eléctrica, por ejemplo, definida en diferentes límites para niveles de protección con relación a fenómenos que ya vimos. Pueden presentarse en una persona al recibir diferentes niveles de descarga, conexiones eléctricas de la estructura de alimentación del hospital hacia equipos bajo prueba, circuitos de simulación de impedancia. Criterios de seguridad según las normas 60-601, NFP al 99, niveles de protección clase 1, clase 2, clase IP, niveles de protección más enfocado a la parte de hospitales como BF, B y tipo CF. Criterios de protección más enfocado a la parte de hospitales como BF, B y tipo CF, 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 B y tipo CF. Tenemos entonces aquí una rutina similar a la que observamos en presentación bajo la ISS 2353, donde se habla de la inspección visual, resistencia a puesta a tierra, corrientes de fuga, resistencia a aislamiento, pruebas funcionales. Aquí continuamos con teoría, conexiones recomendadas o conexiones generales, flujos de trabajo y que es importante, esto ya nos empieza a definir una rutina específica para ejecución del programa. Nos dice que el tiempo estimado son 5 minutos, nos da la información mínima que debe contener el informe, nos dice los equipos necesarios mínimos a utilizar. Y ya nos empieza a indicar que es lo mínimo que debemos ir verificando en nuestra rutina de prueba. Desde la inspección visual, con pasa, no pasa o no aplica, hasta las pruebas de seguridad eléctrica específicas a aplicar según el tipo de protección y bajo los criterios de la ISS 2353. Pero recordemos que monitores de pacientes tenemos diferentes tipos, tenemos diferentes tipos de monitores de pacientes que van a tener diferentes niveles de protección, inclusive de conexión de clase 1 o clase 2, por ende vamos a encontrar diferentes rutinas recomendadas. Aquí tenemos algunos esquemas eléctricos, precisamente que involucran la impedancia del cuerpo humano. Tenemos también, son muchos, como pueden observar, conexiones recomendadas, pero principalmente los quiero llevar acá, que son recomendaciones para la parte de servicio. Ahora, vamos a observar uno relacionado a monitores de pacientes, que es el capítulo 14. Capítulo 14 se compone de 30 páginas. Aquí iniciamos igual, dependiendo del tipo de monitor de pacientes, las capacidades de prueba que puedan realizar, por ejemplo, unidad de gasto cardíaco, cuál es el nivel de evaluación de riesgo que debo brindar al equipo. Y ya empezamos con la rutina de mantenimiento. Tiempo estimado, 15 minutos. Igual, completar la información mínima requerida, los equipos que debería utilizar. Iniciamos con la inspección visual bajo condiciones físicas. Hacemos las pruebas de seguridad eléctrica bajo los límites recomendados. Ya luego hacemos las pruebas de rendimiento. En estas pruebas de rendimiento se van a realizar con un simulador para monitores de pacientes. De igual forma, abarcamos mucha teoría. Tenemos otra prueba de rutina de mantenimiento pensado para otro tipo de monitor de pacientes más complejo, por ejemplo, para control más centralizado. Otra rutina de mantenimiento para otro tipo de monitor de pacientes con capacidades para presión sanguínea no invasiva. Y así podemos continuar durante este capítulo. Realmente son muy completos. Van a encontrar toda la información requerida para las pruebas. Como estamos enfocados a un monitor de pacientes, ya estamos hablando de límites relacionados a pruebas sanguíneas invasivas y no invasivas. Los límites de temperatura, frecuencia cardíaca. Muy similar al de seguridad eléctrica, pero enfocado para otro tipo de equipos. En este caso, los monitores de pacientes. Y este mismo formato es el que va a tener los demás capítulos. Entonces, con gusto. Si ustedes quieren recibir esta información, pueden responder en el correo bajo el cual se les va a enviar la presentación. Y con gusto les compartimos el detalle de este manual de aseguramiento para la calidad. Estamos en la sección ahora sí de preguntas. Y estoy atento para que se les va a enviar la presentación. Por ahí consultan cada cuánto se recomienda realizar la calibración de estos equipos que realizan las diferentes pruebas. El fabricante es el que recomienda cada cuánto realizar las pruebas. Un fabricante como Fluke recomienda realizar las pruebas cada 12 meses. Calibrar los equipos cada 12 meses. Por ahí hay algunos compañeros asistentes con la mano levantada. Entonces, igual no sé si tienen preguntas. Recordemos, las pueden escribir en la sección de preguntas del panel que van a encontrar en la parte inferior derecha. También consultan cuáles son las pruebas recomendadas asociadas al estándar 6.2353. Bueno, eso según lo comentamos, las pruebas recomendadas van a ser inspección visual, la prueba de resistencia al cable de tierra, las pruebas de resistencia de aislamiento y las pruebas de corrientes de fuga. Estas pruebas recomendadas son con base a rutinas de mantenimiento. Recordemos que también tenemos rutinas de tipo. Las rutinas de tipo son más enfocadas al ámbito de manufactura de dispositivos médicos. fabricantes como tal, los cuales van a correr, por ejemplo, pruebas como resistencia de eléctrica, enlace a tierra y también corrientes de fuga. También consulta por acá a Julio César, ¿quién es la entidad que debería normar el cumplimiento o incumplimiento de estas comprobaciones? Hay diferentes entidades, pero si nos vamos al ámbito nacional, dentro del sistema de calidad para Costa Rica, tenemos el ECA. El ECA es el Ente Costarricense de Acreditación. El Ente Costarricense de Acreditación es el que norma el cumplimiento o incumplimiento de cualquier compañía que se rija formalmente bajo un estándar específico. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos INTECO, que es el órgano que tropicaliza normas del extranjero. Por ejemplo, el IS-6253, Inteco toma el estándar bajo su idioma oficial, por ejemplo, el inglés, lo traduce al español, lo tropicaliza y lo pone a disposición del mercado costarricense. Entonces, el estándar pasa a llamarse INTE, de INTECO, INTE-IS-6253. Un cliente, por ejemplo, un hospital, adquiere este estándar a través de INTECO y lo pone en práctica a nivel interno. Formalmente se acredita ante el ECA bajo el 6-2353 y el ECA entonces va a auditar a dicho hospital cada seis meses, cada doce meses para verificar el cumplimiento. Es un ejemplo, pero así funciona la metodología. Ahora, por ejemplo, un hospital o una empresa puede estar trabajando bajo lo que solicita el 6-2353, más no estar acreditado. Simplemente dentro de su sistema de calidad, velar por el cumplimiento de todo lo que solicita el estándar, pero no pagar por la acreditación. Entonces, no van a estar siendo sometidos a auditorías, aunque deberían como mínimo tener un auditor interno para velar porque sí se cumplan los objetivos del estándar. También consulta Javier Laguna, precio y tiempo que se toma FLU para calibración. En el caso de Nicaragua, supongo que el Batrón Nicaragua se encarga. Ahora, exacto, para Javier, el Batrón Nicaragua se encarga de gestionar precios y tiempos de calibración. Por ejemplo, te puedo decir que para algunos equipos que hemos mencionado, la calibración en cuanto al tiempo de servicio puede rondar unas seis semanas, cinco o seis semanas. Mientras que los precios sí van a cambiar mucho dependiendo del equipo que usted quiera enviar a calibrar. Eso sí, deberías consultarlo con ellos. Igual puedes hacer la consulta con nosotros y te enviamos la respuesta. Lo que necesitamos es el modelo de equipo que desea calibrar. También consultan, ¿saben si existen normas legales a las que deberían ser utilizadas por aplicación o negligencia en cumplimiento de estas mediciones? Entonces, para este caso, Julio César, en la parte legal, si no tengo mucho conocimiento sobre, por ejemplo, si una empresa u hospital deba legalmente velar por el cumplimiento de un estándar específico, se recomienda siempre por cumplir con niveles de calidad, como te decía, la ISO 9001, la Joint Commission para hospitales, igual la ISO 9001 o la 60601 para empresas de manufactura de dispositivos médicos, que muchas sí cumplen y la referencia que puedes tener es yéndote a la página ya sea del hospital o del fabricante. Ellos normalmente en sus páginas web tienen una sección de acreditaciones. Ahí vas a encontrar bajo qué estándar es el origen, pero sí te recomendaría tal vez acudir a una consulta con un abogado para aclarar mejor ese detalle. Walter Mora consulta en el mantenimiento de módulos originales de fabricante. En el mantenimiento se debe usar módulos originales del fabricante, pero si se compra algún repuesto, ¿qué estándar se debe cumplir si se utiliza para el mantenimiento de la vida útil? Tal vez ahí no queda con mucho detalle la pregunta, pero entiendo que si en las rutinas de mantenimiento se deben utilizar módulos originales del fabricante. Lo recomendado es siempre referenciar lo que especifique el fabricante para el equipo al cual estamos realizando las pruebas. Utilizar esas especificaciones de seguridad, esos límites establecidos, por ejemplo, en tensión, en corrientes, en resistencias. Y la otra referencia importante que tenemos es el estándar bajo el cual nosotros debemos idealmente trabajar. Ya sea, como mencioné, un estándar pensado para un fabricante o para una empresa ya de servicio, como la C62353. Ahora, si se compran repuestos y el equipo deja de tener partes originales, solamente velar porque estos repuestos que se compran sean en la medida de lo posible repuestos originales de la marca del fabricante. Si no son repuestos originales, por ejemplo, ya deberíamos asegurar que las piezas que compremos cumplan con ciertos niveles de seguridad y que lo indique en sus hojas de datos o información específica. Aquí consulta Walter también, ¿una marca de transistor de potencia debe cumplir con normas para aplicaciones médicas? En este caso, en lo específico, pues no. Si nos vamos al ámbito general, un transistor de potencia realmente cumple con categorías de seguridad eléctrica en cuanto a corriente, en cuanto a tensión, como tal para la aplicación en la cual está pensada. Pero el transistor de potencia puede utilizarse en diferentes campos, que es a lo que voy, puede utilizarse para electrónica, electrónica de potencia para este caso, puede utilizarse para industria pesada, dependiendo de la aplicación, puede utilizarse para media tensión, puede utilizarse para aplicaciones en un hospital, ya asociándolo a lo médico. Pero estrictamente por el tipo de componente que es, no debe estar acreditado necesariamente para estándares médicos, a menos de que sea un transistor, un transistor, perdón, especial, especialmente diseñado para una aplicación médica. Dice, por ejemplo, que NTE indica que no se usa para mantenimiento de la vida, correcto, que es básicamente lo que estaba comentando a términos generales. Para ese caso, don Walter, yo pensaría, si debes aplicar una rutina de mantenimiento para ese transformador, perdón, para ese transistor de potencia, yo me acogería básicamente a seguir los límites de seguridad y rendimiento establecidos en la hoja de datos del transistor. Y el transistor cumpla con lo que definen sus especificaciones de fabricante. Y a partir de ahí, pues ya será tema de ingeniería, si el transistor está siendo utilizado en la aplicación recomendada, ¿verdad? Para el proceso, en este caso, de la parte médica. Pero en primera instancia, utilizaría como referencia la información que me brinda el fabricante del transistor para realizar las pruebas de mantenimiento sobre ese componente en específico. Si no tiene más dudas, estamos finalizando. Muchas gracias a los presentes, esperamos vernos en próximas presentaciones. Entonces, sí, por ahí comentan, no utilizar sustitutos chinos, bueno, depende, ¿verdad? Como todo, hay buenas marcas, inclusive tal vez en el lado asiático, siempre verificar las especificaciones. Nos vemos entonces en próximas presentaciones. Muchas gracias, les vamos a enviar la información y que pasen un buen día. Gracias.